Y ahí es que... Bueno, por suerte nos pasó a mayores. Vamos a nuestro último premio de la noche, que es... Premio al mejor cantante. Y los... Lucas Hubard. Alejandro Suntore. Órtimo. ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Se hace colmo. Se ven es lésico. Se ven es lésico. Se ven es lésico. Bueno, el ganador es... ¡Mórtimo! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pero no puedo asustarte. Porque yo nunca he cantado. ¿Cómo cantaste? No, 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 no. ¿Cómo cantaste? Por suerte... Sí, escuchame. Acá la producción está pidiendo que te pase porque si me va... No, no, no. ¿Puedo girar el baño? No, no, estaba aquí, se está meando y digo, no, no me dejas, no, no me dejas, nadie se va a dar cuenta. Así que nosotros vamos a haceros con ustedes una canción originática, cantada por él mismo y su propia voz, de Montimer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!